Creo que para nosotros siempre a sumar va a ser vital, y en tanto en la capital también va a ser vital. Creo que el partido venía con un anticipo bastante caliente, creo, para decirlo de esa manera. Ellos se querían jugar al todo, ya que en esa última final quedaron un poco tocado. Nosotros salimos a verosos, la verdad que los partidos acá siempre se definen por un detalle. Hoy ninguno lo da ningún error, por eso el partido que se va a hacer. ¿Tensionan los últimos minutos allí en esos ataques de Caracas para ti? Siempre Caracas llega a Caracas, más en una cancha complicada como esta. Quizás si hubiese una cancha de mejor manera, hubiese un poquito de fútbol de más calidad. La verdad que nos tenemos acostumbrados a esto, una cancha que da pena, pero tanto para ellos como para nosotros. En lo personal, Ana, el hecho de que no venía jugando, ¿cómo se sintió a lo largo de los 90 minutos? Siempre Parías va a rutar, el que vaya a entrar a la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera para llegar a Tachira más arriba posible. ¿Cómo estás físicamente? ¿Tú no te cuentas que te molestas en la variedad de oportunidades del partido? No, la verdad que es una cancha bastante complicada. No sé cómo otros jugadores, los silenciosos, los tobillos, los rodillas, es una cancha que complica mucho, además es el pico de la pelota. Lo principal es, bueno, seguimos a verosos, es una cancha complicada. Y ahorita tratar de pasar la página y enfrentar el próximo partido más allá. ¿Es lamentable jugar el fútbol profesional en terrenos como estos? ¿Esto afecta lo que es el espectáculo y también lo que es la parte física de los jugadores? Sí, tanto como para ellos como para nosotros. Caracas es un equipo grande de nuestro fútbol nacional, el que tendría que jugar en una cancha mejor. Gracias, Alan. Alan Líbez, que te lo haces, los micrófonos de contacto. Gracias.